Hoy empezamos un video nuevo para el canal de YouTube Estas son las mañanitas Hacemos el video para el canal de YouTube Bueno, vamos a empezar este video ya como se debe, como se merece y como se... ¿Ok? ¿Ok? ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos, claqueta ¡Una, dos, tres! Hola, bienvenidos ¿Cómo están amigos? Vamos todos juntos Que separe el mundo Hola, bienvenidos ¿Cómo están amigos? Que separe el mundo ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que... Estoy gritando un montón Espero que súper bien Yo estoy muy contenta porque regresamos con un videíto más Videíto más Este video yo lo había hecho antes Y la verdad que les gustó muchísimo, muchísimo Lo han puesto en los comentarios Siempre los leo De corazón, la mesa Que quieren que haga un... Karol te llama... Segunda parte El Karol te llama es lo máximo Así que vamos a disfrutar este video como se merece El arroba, ¿cómo se pone? Primera llamada Vamos a llamar a un Karolisto Se llama Luis Guardiola Y en su historial, como su estado Dice, te quiero KS Me requiere Vamos a llamarle Ahí está ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien Así que eres tú Un poco nervioso ¿Por qué nervioso? Pues háblame contigo ¿De dónde eres? De México Ey, mi paisano ¿De qué parte? De Monterrey De Monterrey ¡Qué padre, oye! ¿Por qué eres Karolisto? Pues porque Te quiero mucho Y pues Me gusta cómo actúas Y cómo eres Ey, muchas gracias ¿Y tú ves mi canal de YouTube? Sí, claro Bueno, ¿y cuál es tu Eh, video favorito? El Tu canción ¿Cuál? Sí, tú No, el cover De Ay, qué buco ¿Qué cover? De ese No, de la canción De Sonreír y Amar Ah, ¿te gusta esa? ¿Y crees que puedas cantar un pedacito? No ¿No? Era re franco No Mamá Señor Tarregañona Tienes que hacer Porque aquí está la señora Tarregañona Eh, para Ojito Ojito Te estoy oyendo Hazlo Una pregunta muy difícil Así Que tenga que contestar ¿En qué año nació Karol? 1999 ¡Bravo! ¡Muy bien! Bueno Fue un gusto poder platicar contigo Te mando un beso grande Y bueno Espero que nos podamos ver pronto Por allá Por Monterrey Sí Cuídate mucho Bye Llamando Como en el guión bajo Shift y signo de pregunta Hola, hola Ay, no puedo Ahí estás ¿Cómo estás? Bye Estás muy emocionada Qué linda ¿Cómo estás? Cuéntame Ay, bien Ay, no puedo ¿De dónde eres? De Nicaragua Nicaragua Oye, qué padre ¿Ves mi canal de YouTube? Sí ¿Cuál es el primero que más El video que más te gusta? Espera ¿Qué ha ido el número ya? Todos Ahorita no Todos Todos ¿Todos te gustan? Bueno Fue un gusto poder platicar contigo Te mando Un beso enorme Enorme Y bueno Nada Te quiero muchísimo Muchísimo Y espero A ir algún día A Nicaragua Gracias Te mando un beso grande, linda Cuídate ¿Cuál era el? ¿Quién bajó? Shift Signo de interrogación Ahí está Shift Signo de interrogación Está perfecto Llamando a Dylan Karolisto A ver si contesta Contesta Hola, Dylan Daila No, cómo no sé cómo se llama Hola, Karol ¿Cómo estás? Bien ¿Todo bien? A ver Dime ¿Cómo es tu nombre? Dylan Dylan Sí Ah, lo dije bien Ajá Bueno, ¿cuántos años tienes? Catorce Ahí está Catorce años ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Buenos Aires De Buenos Aires Muy bien Cuéntame ¿Por qué te hiciste Karolisto? ¿Qué es lo que te llama la atención De lo que hago? ¿Por qué te hiciste Karolisto? Cuéntame Porque te amo Pero amor Amor de amor ¿O amor de otra cosa? De amor Amor ¿Cómo te ponen nervioso? ¿Cómo te ponen nervioso? ¿Por qué? Soy re mala Soy re mala Bueno, a ver ¿Tú ves mi canal de YouTube, no? ¿Te sabes alguna canción? ¿Sorreír y amarte la sabes? Cantemos los dos Cantamos los dos Cantamos los dos Seguir las señales Que me pinta en el camino Amor de enfrentarme con los retos del destino Ey, estoy re nervioso Bueno, te mando un beso grande Espero que estés súper bien Fue un gusto por platicar contigo Te mando un beso grande Mamá, mándale un beso Besos Besos Le pachamata ¿Y cuál era el arroba? Sí, bueno ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, por suerte Hablas perfecto el español, ¿eh? Gracias, gracias Cuéntame un poquito más de ti Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre mí Hola, Karola Mi nombre es Breno Oroz Yo tengo 15 años Estoy de San Pablo, Brasil Uno de mis mayores sueños fue conocerte Ey, qué lindo Muchas gracias Bueno ¿Usted empieza? Ah, ya quieres que empiece, va Bueno Seguir las señales que me pintan el camino Y enfrentarme con los retos del destino Inventar colores que perfuman el paisaje Si era el capitán del barco en este viaje Ey, muy bien Te mando un beso enorme Más una cosita Más una cosita A ver Dos, sacar un Perdón Puedo sacar un trinch así Ok, vamos a sacar un trinch Gracias, Karol No, Branty Te mando un beso grande Cuídate mucho ¿Cuál era el arroba? Ahí se me ocurre Hola Karol ¿Karol? ¿Cómo estás? Bien ¿Todo bien? ¿Por qué no te veo? No sé Yo tampoco no te veo A ver, ahí estamos ¿Me ves? Sí, me veo, Karol ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí Ey, qué lindo Estás muy emocionada Estoy contraemocionada Qué buena onda Qué buena onda A ver, cuéntame de ti ¿Cómo te llamas? Me llamo Alison Soy de Perú ¿De Perú? Qué chido Sí Ey, qué buena onda Y a ver, ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años Y a ver, ¿qué estudias? Estudio farmacia y bioquímica ¿Qué es eso? Una carrera para trabajar en boticas, farmacias Ay, qué padre, oye Ay, la señora Torregañona ya vino Es de Perú ¿Para dónde eres? De Perú, ya te dije Ah Soy de Perú Oye, qué buena energía ¿Estás muy contenta? Recontra contenta Estoy emocionada En serio No me puedo creer Ay, qué padre Qué gusto La señora Torregañona te va a hacer una pregunta De, o sea, sobre mí Así que tienes que contestarla Ya, está bien ¿Cómo se llama su hermano de Karol? Su hermano de Karol Ay Empieza con M Empieza con... ¡Mauro! No ¡Mauro! ¡Mauro se lanzó! ¡Mauro se lanzó! Empieza con M y termina con Mauricio No, Mauricio Bien, muy bien A ver, sonreír y amar un pedacito ¿Sabes sonreír y amar? Sí One, two, three Sonreír y amar Volver a soñar ¡Ay, qué linda! Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este video La verdad que la pasé increíble Llamando a muchísima, muchísima gente Algunos no me pudieron contestar Pero algunos sí Espero seguir haciendo el hashtag Karol te llama Pero ahora parte 3 Espérenme tantito Que esto requiere de tiempo No saben cómo sufrimos Para hacer este video Pero bueno Les mando un beso grande No se olviden de seguirme En todas mis redes sociales Facebook Karol Sevilla Twitter Arroba Karol Sevilla Instagram Arroba Karol Sevilla OFC Y que separe el mundo Bien No se olviden de suscribirse Darle muchos likes Compartirlo Poner la campanita Para que te llegue la notificación De que subí un nuevo video Y nos vemos en el próximo video Pásale lindo Bye Pa Pa Para Ah no, ya no va a ser esta canción Ja, ja, ja No, ya no va a ser esta canción